Al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo El agradecimiento, de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, y me diste esperanza Y desde aquel instante, mi alma recibió Un gozo tan sublime, que al cruzarte los años Has sido cual la fuente, de mi felicidad Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, que revo con mi voz Muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A veces que la prueba, que has puesto en mi camino En vez de ser derrota, ha sido bendición Pues ni por un momento, tú me has dejado solo Y así tu santa mano, ha sido mi sostén Permite que mi vida, yo ponga por servirte Que dentro de mi mente, presente siempre estén Los múltiples favores, y tus misericordias Que ya sin merecerlas, tuviste para mí Agradecimiento, hay en mi corazón Campo de alegría, que levo con mi voz Muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Amén 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 Amén